Más una atravesada como el Capón Montremor ¡Vámonos! ¡Continamos! A ver que qué tal es esto... No te vas a hacer su madre Y de bienes, de aceptar que sea con Dios No olvides que no me lo sé de nada Y siempre los ojos y la luz Yo soy tu señal, tu infante Yo soy que el tipo junto a tu dolor Y el de donde quiero un mundo dentro de tu dolor Ahora para Dios, que presión en la voz Y siempre los ojos y la luz No olvides que se acudar Yo soy tu señal, tu infante 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 Yo soy tu señal Yo soy tu señal, tu infante Yo soy tu señal, tu infante Y la gente no se le hace Como dice, si te avanzas Como el manchero de ti Súbale Y que no te hagas La defensa Como el mundo Y que no te voy a jugar La defensa O te quieras Que no te vayas Que no te vayas Que no te vayas Como dice la raza Con permiso Con permiso Muchas gracias por todos Nos retiramos ¿Uno más? ¿Quiere? El árbol de la horca Compadre Vamos a darle un fuerte aplauso A los chavos de paradigma Un hombre fuerte 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 Un aplauso Los cariños para todas sus razas Al marco también Muchas gracias Compadre Dice la raza que te falta La número uno